Durante los dos últimos días se ha presentado un caos en el municipio ante la falta de combustible en las estaciones de servicio de Ocaña. Largas filas de carros y motocicletas se han tenido ante la escasez de gasolina. Ahorita en estos momentos nos vamos con la sorpresa. El señor alcalde el 23-24 de este mes envió el formulario, lo pertinente, para que nos dieran el extracupo y le hicieron caso omiso a eso. A esta altura tenemos más de 4 o 5 días que las estaciones están sin combustible, con el poquito que tienen tratando de vender lo que puedan. El ministerio caso omiso le hizo esto, ya que la demanda de combustible ahorita en Ocaña se fue gasolina, como lo puede demostrar la alcaldía. Se está sacando más porcentaje en gasolina que en ACPM, de manera que por eso estamos con ese desabastecimiento que tenemos. Nos tienen nosotros a un lado de la deriva como si no perteneciéramos a Colombia. Y le están haciendo caso omiso al contrabando que está entrando, de manera que ellos creo que se avasan en eso. Y si nos van a dar un extracupo, como nos lo han dado antes, nos lo han dado un día antes, de manera que no alcanzamos a sacar el extracupo. Lo necesitamos, pero no alcanzamos a sacarlo. Entonces, con ese objetivo lo hacen de que lo dejemos allá en las plantas. Gerentes de las estaciones de servicio del municipio aseguran que Ocaña tiene muy poco porcentaje en cupos para el abastecimiento de combustible en Ocaña. Normalmente tiene millones y pico de galones la provincia de Ocaña, el casco urbano. Pero para que Ocaña pueda abastecerse de combustible tiene que estar por encima de los dos millones y medio de galones. Razón por la cual esta situación puede seguirse presentando mes a mes. Si el gobierno nacional no le da un trámite a esto y vuelve nuevamente y retoma en los extracupos, pues se seguirá presentando todos los primeros 20 de cada mes. Pero si el gobierno quiere acabar con el subsidio, pues tendrá que acabar el 100% con el contrabando. Que ellos muy bien saben por dónde entra, dónde está y quién está. Miren ahorita en los momentos está viviendo la empresa TNS. La empresa TNS no puede entrar a sacar combustible porque los tubos los tienen dominados otros. Y el gobierno placentariamente acepta todas esas cosas. A la espera de un sobrecupo para esta importante zona del departamento se encuentran las estaciones de servicio en el municipio. Para evitar que se siga presentando este caos tras la falta de combustible.